Hola y bienvenido, Jetstream ya sabemos que trabaja con Fortify para desarrollar el tema de la autenticación en este caso el formulario de inicio de sesión del Aravel 8 nosotros vamos a ver en este vídeo como podemos hacer para que este componente en lugar de ser un componente Blade que está en el directorio Out de las vistas, podamos utilizar un componente Vue.js ya que por defecto no es tan sencillo en las versiones anteriores del Aravel cuando no teníamos Jetstream y utilizábamos el comando UI para desarrollar el sistema de Scaffold pues teníamos todos los recursos públicos, por ejemplo teníamos también los controladores dentro del directorio de Out para poder llevar a cabo la modificación de la vista de login, de registro, de confirmación de password, etc. y lo podíamos hacer de una forma muy sencilla ahora en esta nueva versión esto cambia y la recomendación es utilizar la Aravel Jetstream en lugar de utilizar UI como hacíamos anteriormente esto viene con Fortify para este formulario, por ejemplo y nosotros podemos cambiar esto de una forma muy sencilla por ejemplo imagínate que quieres cambiar esta vista y en lugar de utilizar la vista de login como sería esta de aquí quieres utilizar otra vista ¿cómo podrías hacer? pues muy fácil, tendríamos que ir al directorio app y dentro de providers tendríamos que venir al Jetstream Service Provider y justamente aquí fíjate que tenemos el método boot y aquí podríamos utilizar Fortify, la Aravel Fortify y decir que queremos utilizar para la vista de login pues lo que nosotros queramos hacer aquí y simplemente podríamos retornar una vista, por ejemplo, Retour View y aquí retornamos la vista pues de login así de sencillo vamos a ir al navegador, vamos a actualizar y fíjate que nos dice que la vista de login not found no se encuentra la vista de login pero bueno, de esta forma podemos sobreescribir la vista de login simplemente haciendo desde aquí lo que necesitemos lo mismo que la de login sería la de registro o también la de Confirm Password y bueno Reset Password y todas las que quisiéramos al igual que antes lo podemos hacer desde aquí de esta forma tan sencilla vamos a seguir con la vista de login pero en lugar de esto nuestra idea ahora sería utilizar un componente de Vue.js ¿cómo podríamos hacer? pues por ejemplo podríamos hacer un Retour si estamos utilizando en este caso Inertia, haríamos un Render y le diríamos que el componente podría ser OutLogin aquí podríamos pasarle los datos que quisiéramos y con esto se supone que tendría que funcionar pero si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que nos dice que el argumento que se ha pasado 1 debe ser de tipo String o Null y en este caso estamos retornando un objeto ¿qué podemos hacer con esto? pues muy sencillo, aquí podemos decir tu response y pasarle en este caso el request solo por hacer esto, si actualizamos, ahora nos quedamos con una página en blanco por lo tanto algo está sucediendo y si nosotros venimos al directorio de JS y aquí venimos a las páginas, podríamos crear un nuevo archivo, new file le vamos a llamar en este caso OutLogin.view y vamos a definir un tag template y voy a poner aquí pues un div página de login por ejemplo y vamos a definir aquí pues el script y le vamos a decir que la página en este caso va a ser la de login vamos a actualizar y fíjate que ya estamos aquí con la página de login por lo tanto de esta forma tan sencilla nosotros podemos decirle a JetStream utilizando Fortify que la vista de login va a ser un componente de Vue.js utilizando en este caso Inertia con Inertia Render vamos a poder hacer todo lo que necesitemos recuerda que todo esto si venimos a las vistas que tenemos justamente aquí abajo y venimos al archivo app.blade aquí es donde se gestiona Inertia y este sería el proyecto del curso de la Veloce de Inertia que nosotros hemos estado desarrollando en curso de desarrollo web si te interesa te puedes suscribir a la plataforma y acceder a él es un curso completo donde explicamos desde cero cómo crear un proyecto de este tipo y de paso pues en este vídeo vemos cómo podemos utilizar los componentes de Vue dentro de JetStream utilizando el stack Inertia eso es todo, es algo sencillo pero que si no sabes cómo hacerlo quizá te puede hacer perder un rato y de esta forma estoy seguro de que vas a poder solucionarlo rápido y llevar a cabo toda la lógica que necesites recuerda que para procesar este formulario simplemente te tienes que ir contra la ruta post-login y si tienes dudas php-artisan, road-list y ahí tendrás toda la información de todas las rutas que tenemos disponibles para poder ejecutar contra cualquier página que necesites, contra cualquier ruta y recuerda que aquí tenemos las acciones de Fortify para hacer algo en cualquier caso cuando se crea un nuevo usuario, para validar las reglas de validación del password resetear el password del usuario, actualizar el password del usuario y actualizar la información de perfil del usuario todo esto está definido en forma de acciones dentro de Actions Fortify antes de irnos, dar las gracias a todos los que se han suscrito estos últimos días al canal de YouTube ya somos más de 2.200 y 474 en los últimos 28 días es una burrada para este canal porque es un canal pequeñito y nada, dar las gracias a todo el mundo por seguir mi trabajo y nada, recuerda que tienes la plataforma de cursos de server web este curso de Jetstream y Nertia que es en el que he estado trabajando últimamente y espero que te guste, deja un comentario, dale like, dale dislike, comparte el contenido y muchas gracias por tu tiempo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!